Bienvenidos a un nuevo video, el día de hoy estamos en el rancho nuevamente Hoy vamos a armar un videito de una pequeña acampadita Un proyecto que en un futuro espero se pueda armar más grande con invitados En esta ocasión solamente yo con mis hermanos vamos a acampar, vamos a armar algo chill, tranqui Entonces dije ¿Por qué no? Grabamos y a ver qué les parece, vamos a acampar Hay varias opciones para la acampada La que en este momento vi como más bonita y más agradable Dije ¿Por qué no? Acampamos en los árboles de allá abajo, en el círculo de árboles Vamos para allá para que vean en dónde y vean todo lo que se va a tener que armar Van a ir viendo en el transcurso y a ver cómo nos va con esta pequeña acampada Para salir de... Estamos en el rancho y nos la vivimos encerrados en los directos y todo Y dije ¿Sabes qué? Hay que aprovechar Me acuerdo que cuando estaba más chico, cuando estábamos chicos, cuando queríamos Con mis hermanos, o luego con primos, o que venían de la ciudad, venían de visita al rancho Era de... Y si acampamos aquí mismo en el rancho, o sea aprovechando que tenemos el rancho Aquí mismo en el rancho y si acampamos y si hacemos algo allá en el pasto Fuera de... Lo de siempre Y varias veces lo hacíamos y estaba chido a pesar de estar aquí, prácticamente en la casa Bueno, en lo que antes era en la casa, que ahora es el rancho Es una experiencia diferente, aunque sea aquí mismo Aquí vamos pasando al lado de la cabaña, está la cabaña Después, cuando esté terminada, va a tocar estrenar la cabaña y por qué no hacer un videíto Como todavía no está lista, vamos a acampar Y yo dije, un spot bonito, un lugar bonito Y que esté acá chido En medio de esos árboles, ¿qué les parece? Ahí vamos a hacer la acampada en esta ocasión Acaba de llover, de hecho está nublado Pensaba grabar este video más temprano Pero se vino el agua y llovió No muy fuerte, pero sí llovió Entonces está todo mojado Y dije, bueno, si llueve cuando uno acampa Se tiene que aguantar la lluvia Entonces, vamos a traer todas las cosas Ahorita lo único que traje fue la casa de campaña Que la tenemos en esa bolsa ¿Dónde está? Ahí En esa bolsa que está ahí Trayendo todo, empezamos a armar en ese bonito paisaje Eso, eso que ni qué Vamos a dormir fuera de la casa Tranquilos, entre los animales Al cien Vamos a darle y ahorita a ver qué tal nos va Y ya estamos aquí Trajimos otras cositas que ya vamos a empezar a poner Voy a empezar a montar la casa de campaña Ustedes van a ver cuánto me he hecho en armar la bendita casa de campaña Entonces lo voy a poner en un lugar Para que vean Y ahorita van a ir viendo cómo va quedando todo Y ahorita van a ir viendo cómo va quedando todo Y después de como 40 minutos se logró Aquí la tenemos Ya armada, completita Ya lo único que no grabé fue cómo se montaron lo de adentro Pero ya nada más es de colgar Y era para más rápido Y para que no se diera tanto tiempo Porque duró muy, muy, bastante largo todo esto Vamos adentro para que vean cómo es Así es la entrada Entrada y salida Aquí está la puerta Y allá de aquel lado está la otra puerta Aquí tenemos una recámara La cual cuenta con una cama matrimonial Y una individual Entonces caben bastantes Bastante bien Y del otro lado Tenemos otra recámara Que está a la espera de un visitante Que quiera acompañarnos a una futura acampada Aquí tiene su recámara Completamente equipada Ahorita no está la cama Pero va a tener su cama matrimonial individual Así es que van a caber Tres personas cómodamente Cuatro apretaditos Cinco abrazados Y seis de cucharita Así es que pues ahí Para que le vayan calculando Aquí la tenemos a nuestras espaldas Y aquí les voy a dejar una toma Para que vean cómo se ve Así Se ve nada más y nada menos Que la casita de campaña Y si nos vemos para atrás Bueno ahí ya llegó la leña Para la fogata Que todavía falta Ahí quedó Vamos a seguir Vamos a montar la fogata Y vamos a empezar a prender Para que vean cómo va quedando todo esto Y pues a ver qué tal nos ven la acampada Después de como Yo creo que mínimo unos 10, 15 años No he acampado Así es que A ver cómo amanecemos Y cómo nos va Vamos a seguirle Y ya nos ganó la noche Lo bueno es que traemos luz Vean si apagamos la luz Ahí bueno ahí es más fuerte Es más fuerte Así nos vemos Porque ya tenemos fogata Así nos vemos Con la pura luz de la fogata Pero para no vernos tan tenebrosos Prendemos la lucecita Acá Ya tenemos fogatita Ahí tenemos la fogata Ahí está La casita de campaña La fogata Y aquí los árboles En el día Les voy a hacer una toma Para que vean cómo se ve Porque pues ya ahorita Ya no se ve Ahorita lo que vamos a hacer Pues ya que tenemos la fogatita Ya estamos aquí a gusto Nos vamos a sentar un ratito Alrededor de la fogata A echarnos Unos bomboncitos Y unas salchuchitas Para botanear Platicar a gusto Y desestresarnos Un poco de toda la rutina Y la vida cotidiana Dice que si quieren estar aquí Un ratito con nosotros Están cordialmente invitados Vamos a darle Que es el hacer No se ve después del intento de hacer un bombón y casi quemarme en el intento mejor aquí con la flamita la sacamos aquí tenemos las salchichitas así no que ya metiendo las manotas ahí ya mero me chamusco a ver a ver a ver ah tiene la salchicha ah buenas ah buenas las salchichitas ahumadas y doraditas en las brasas ahí vamos hasta ahorita ha sido un éxito no ha llovido que es ventaja y ya no veo de estar viendo la luz ya llevamos como que serán unas dos horitas tres horitas es temprano pero entre la nada ya 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 no hay mucho que hacer ya cenamos ya comimos bomboncitos salchichitas ya la fogata ya no la estamos acabando hay más madera pero tenemos que ir por ella y ya mejor mañana yo creo que en un ratito más nomás que se acabe esa madera que queda y nos vamos a descansar y mañana en la mañana a ver como amanecemos aquí van a ver como amanecemos el día de mañana ahorita que estamos allá dentro en la casa ya les enseño porque ahorita estamos todavía acá en los arbolitos ya estaba a punto ya se va a acabar la lumbre como pueden ver ya ya estábamos a punto de meternos a descansar un rato pero dijeron y si nos damos una vuelta al río ahorita y dije halo vamos a ver si sale algo interesante o que ustedes van a ir viendo lo que voy a ir viendo yo sirve que nos alusan porque ustedes llevan la luz y a ver a ver como como se ve esto vámonos vámonos y ya estamos acá en el río y como vieron no pasó nada más que uno de los que venía se cayó por caer en una zanja y nada más todo tranqui no se ve nada es el problema es de noche y no se ve nada más que yo y yo ya no veo por estar viendo la luz de frente todo tranqui vamos a caminar de regreso y a descansar y mañana en la mañana a ver como amanecemos vámonos voy a ir grabando por si sale algo interesante no voy a hacer que alguien se caiga otra vez vámonos ya a descansar ya es noche ahora si ya caminamos ya cenamos ya hicimos la fogatita ya no veo me voy a caer ya llegamos lo que queda de las cenizas todavía hace calorcito ahora si hay que pasar a la suite aquí tenemos la suite con los mosquiteros puestos por cualquier cosa tomadas cubijas bueno aguantenme aquí listo cerramos cortineros y todo y aquí desde la suite principal me despido por esta noche nos vemos mañana en la mañana a ver como amanecemos está chido ya tiene muchos años que no acampaba así es que si es algo es salir de la rutina no es salir de la comodidad de tu casa aunque en teoría estamos muy cerca pero ya el simple hecho de tener que andar en lo fresco en el pasto en el aire limpio es otro rollo nos vemos mañana que descansen y a ver como nos amanece buenos días buenos días como amanecieron en el día de hoy aquí todo bien fresco pero con la cobija de tigre con eso se arregla el problema vamos a ver como está allá afuera está bastante nublado es tempranito son las 7 de la mañana pero de 10 se descansó es algo diferente como les decía ayer la casita pues cumpliendo ya no nos llovió pero si está bastante húmedo el ambiente de 10 hasta ahorita todo de 10 los voy a poner por aquí para que vean a ver como se ve un timelapse del amanecer en lo que acabamos de despertar y recogemos todo porque esto solo fue la acampada pero hay más cosas que hacer que van a ver en otros videos yo creo así que vamos a darle las cenizas de la fogata ahora sí ahí estaba la casa y ahí la fogata ya anoche ya no se veía muy bien pero así era allá ya viene el amanecer así es que vamos a ponerlos por acá para que vean un poco de cómo se ve el amanecer no se vean no se vean Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. En la naturaleza literal porque aquí tenemos la casa al alcance para el baño, para almorzar y para todo. Pero eso también es una ventaja. Así es que está la cabaña. En cuanto esté lista la cabaña, ya por ahí van a ver un videíto de la primera noche en la cabaña. Pero ya que esté lista para presentárselas completita, aquí lo que tenemos son los animales que nos estuvieron acompañando toda la noche. En la acampada, por ahí andan unos, acá andan los que nos despertaron, tempranito, tempranito, que andaban con su fiesta. Ahí está el pavo. Acá están los demás. Vámonos, vamos a almorzar. Ya cuando acabamos de recoger todo, ya a ver si despedimos el video o qué procede. Vámonos riendo. Listo, ya quedó, ya recogimos. Aquí el único rastro del delito fue que a pesar de que pusimos las laminitas para que no se quemara el pasto, pues sí se quemó. ¿Qué les digo? Es normal, pues el calor se amusca para abajo. Pero no pasa nada. Aquí como se está regando y hay pastito, vuelve a crecer, no pasa nada, no hay ningún problema. Acá, pues quedó la marca de la casa de campaña. Pero esto ya en un ratito se vuelve a parar el pastito y todo. Esta fue una prueba que dije, voy a ver qué tal. Ya tenía muchos años que no acampaba, pero pues aquí dije, vamos, sirve que salimos de la rutina de todos los días, de la casa, de estar encerrados. Y pues aquí vemos que se puede armar algo bien, se puede armar algo chido. Aquí podemos hacer una fogatita, una acampada. En un futuro me gustaría invitar gente a que se viniera a acampar aquí. No necesitamos irnos más lejos, o sea, está muy chido. También si se da una ida a acampar a otro lado, por ahí a los azufres o a otro lugar fuera, también estaría chido. Pero pues algo así, tranqui, aquí hay donde. Y tenemos todo un poco más al alcance, vaya. Y tenemos permiso de hacer lo que queramos. Aquí estamos prácticamente en propiedad privada, así es que se puede hacer lo que sea y no hay ningún problema. Entonces, hasta aquí voy a dejar el video del día de hoy. Espero que les guste, a ver qué tal queda este video, porque algunos se habrán dado cuenta que estamos grabando de otra manera diferente. Entonces, nos vemos en el próximo video. No se les olvide, Carpesca Antivirus, uno de los mejores antivirus del mercado. En el comentario fijado, ahí está. Suscribirse y dejar su like si les gustó, su dislike si no les gustó. Y nos vemos en el próximo video. Adiós. 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!